El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar gerenciaparatodos.com Soy Alejandro Nieves, hoy hablaremos sobre gestión del capital humano. Mira, la gestión del capital humano es muy importante, ya que ha comenzado a ser visualizado por todas las organizaciones como un recurso clave y fundamental. Sin su presencia no existirían las empresas, no se realizarían actividades y no se lograría la satisfacción de los clientes y consumidores. Actualmente, los empresarios batallan por el capital humano, ya que esto se ha vuelto tan indispensable como contribuir con el bienestar de la sociedad. Esto ha implicado la revisión y concientización de la trascendencia del ámbito interno de las organizaciones. Soy Rafael Nieves, muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos.com ¡Gracias! ¡Gracias!